Hola, bienvenidos a otro martes de Soy Mamá. Hoy estamos festejando muchas cosas, entre ellas Un Año de Soy Mamá, y bueno, nos vamos a festejar con un proyecto súper poderoso, súper, súper poderoso. Está Wadi aquí, que ya la conocen perfectamente, y quiero que ella nos cuente el proyecto, porque ella me invitó, ella lo conoce mejor que yo, y bueno, Wadi, una vez más, bienvenida a tu Soy Mamá también. Cuéntanos. Pues, para contar el proyecto que vamos a llevar adelante ahora en noviembre, necesitamos contar un proyecto previo, que ya existe, que es el Proyecto Mayo. El Proyecto Mayo es un proyecto encargado de humanizar hoy la atención de los partos en hospitales generales de México. Lleva varios años, hizo su primer gran ingreso a este mundo en Chimalhuacán, en el Hospital de Chimalhuacán, y ahorita estamos en La Perla, ¿sí? En el Hospital de La Perla que queda en mesa. Para no hacerlo gigante y largo, que luego ya habrá videos para que lo puedan ver, el objetivo del Proyecto Mayo son cuatro pilares importantes, en donde, bueno, se forma, se capacita al personal de salud del hospital en base al parto respetado. El otro pilar son los cursos de preparación al parto, que les dan a las mamás gratuitamente que forman parte del hospital. El voluntariado de DULAS, solo en este pedacito participo, la verdad, que es, bueno, justamente un grupo de DULAS voluntarias capacitadas para atender los partos en el hospital, y el último es la reestructuración del espacio, ¿no? Entonces, como que esto sea un lugar también propicio y dentro de las posibilidades para la atención al parto respetado. Entonces, hay que mencionar dentro de estos cuatro puntos, uno muy importante es que las mujeres no pueden entrar acompañadas. Entonces, el acompañamiento de una DULA, en este caso, voluntaria, como lo es Wadi y como lo son otras DULAS más, es valiosísimo. Imagínate el momento en el que estás pariendo sola. Es durísimo. O sea, yo no me puedo imaginar, habiendo ya vivido un parto, estar sola, ¿no? Entonces, claro que este acompañamiento y nada más saber que no estás sola y que alguien está contigo, que te va a guiar y que va a defender tus derechos, es importantísimo. Dos, me gustaría, Wadi, rápido, nada más que repitieras y refrescaras, porque de pronto hay dudas al respecto a qué te refieres con un parto humanizado, un parto respetado, ¿no? Para que quede claro qué es lo que se está buscando. Exactamente. O sea, nosotros, hay varios conceptos al respecto. Lo importante, para mí, como lo que resume en gran parte todo esto, es que los protagonistas de ese momento son la familia, ¿sí? Eso es lo que se intenta hoy por hoy en muchos hospitales privados, digamos, de la Ciudad de México. En el caso en donde la familia no, mínimamente la protagonista es quien está dando luz. Exactamente. Entonces, básicamente que se cumplen sus derechos como mujer y como persona. Elegir la posición que necesita su cuerpo para dar a luz, poder tomar agua si lo necesita, alimentarse también durante el trabajo de parto, elegir la posición en que va a nacer su bebé, que no le quiten a su bebé cuando va a dar a luz, incluso cuando se van a recuperación, tampoco separarlos. Iniciar la lactancia, proteger la lactancia, fortalecerla, ¿no? Que tengan la asesoría necesaria para mantener, sobre todo, las mamás cuanto menos recursos tienen, más es importante fomentar la lactancia, porque ahí lo tienen todo, ¿no? Claro. Entonces... Obviamente, excepción de si pasa alguna situación donde el pediatra tenga que llevarse al bebé de emergencia, ¿no? O todas estas cosas. Lo respetado es lo oportuno, ¿sí? O sea, lo oportuno. También es un... Por eso, y a mí me gusta hablar del parto respetado y no del parto psicoprofiláctico, el parto natural. Sí, porque esto abarca cualquier parto, no nada más vaginal. O sea, puede ser una cesárea humanizada. Exacto. Él. Sí. Lo que tú quieras. Sí. Es lo que necesita cada persona, lo que necesita cada mujer, lo que necesita cada parto, ¿no? Porque a veces nosotros queríamos algo, pero por algo no sucedió. Bueno, que lo que siga, siga siendo igual de respetado, ¿no? O sea, como que ese día es fundamental y es maravilloso para esa persona y respetarlo. Es muy simple el concepto, en realidad. Exacto. Y no se necesita una estructura tan enorme, simplemente, en principio, buena voluntad de un equipo. Y luego, cuanto más podamos ayudar con la estructura, muchísimo mejor. Bueno, sí. Bueno, la siguiente etapa del proyecto. De ahí se va a derivar, soy mamá mayo. Hasta vean qué cosa tan bonita. Bueno, a ver, por eso Wadi y yo los traemos. Cuéntanos, Wadi. Bueno, soy mamá mayo. Es festejar este año de soy mamá y aportar un poco al proyecto. Claro. Entonces, bueno, un poquito con soy mamá, con el proyecto mayo y con alma madre, lo que vamos a estar intentando hacer es, un mes abrimos nuestras puertas para generar donación para el proyecto, ¿no? El proyecto no tiene respaldo económico gubernamental y no gubernamental. Se maneja independiente. Entonces, para sobre todo lo que es la reestructuración del espacio se necesitan fondos y para poder culminar con la perla hoy y poder seguir reproduciendo este proyecto en diferentes hospitales, necesitan este respaldo. Entonces, en alma madre lo que vamos a hacer es abrir las puertas para que, bueno, con este festejo del año de soy mamá puedan disfrutar de un paquete que ustedes pueden comprar en la página web. Aquí va a parte. Ahí, anoté. Pueden comprar su paquete. En su paquete les va a incluir clases prenatales y postnatales, o sea, de acuerdo a cómo esté cada una. Entonces, puede ser de yoga mamá-bebé, puede ser de yoga prenatal, pilates prenatal. Le van a incluir clases, le va a incluir pláticas. Vamos a estar en cuatro jornadas de pláticas. Las dos primeras van a ser embarazo y parto para que se abran fechas porque sabemos que son las más solicitadas. Con muchos ponentes y especialistas maravillosos que también se están dando a este evento de donación al Proyecto Mayo. También en la web pueden ver todo el cronograma y todo lo que va a haber y para saber quiénes están en cada plática. La tercera plática va a ser sobre postparto, específicamente sobre postparto y van a ser, vamos a hablar de sexualidad en el embarazo, en el embarazo, en el comparto, va a hablar muchísimo de esto. Y la última plática va a ser sobre crianza. Entonces, cada uno puede elegir a qué plática asistir. Las pláticas también se van a dar aquí en Alma Madre los domingos. Las clases van a ser de lunes a sábado, o sea, abrimos un día más durante el mes de noviembre. ¿Puedes comprar un paquete? La primera opción. Tú puedes comprar un paquete que sale, tú con mil pesos que pones por el paquete tienes tres clases de las que quieras, prenatales o postnatales, una jornada de pláticas, la que tú escojas y un taller. Vamos a tener taller de posteo, taller de meditación y taller de primeros auxilios. O sea, por mil pesos, la verdad, es que... O sea, con mil pesos, la verdad que tres clases sueltas te cubren los mil pesos en realidad. Entonces, sí, obtienen muchísimo. Y además de todo esto, tienen un lugar en el cierre, en el evento de cierre, que va a ser en el sanatorio de Durango, en el auditorio, donde van a ver a Zuria también, van a ver a Cristian, Mera, que es el encargado del proyecto. Va a venir Elisa Sacal a dar un taller de sueños. Elisa, ya les he platicado yo, me preguntan mucho, para que más o menos se den idea, aquí les dejo su Instagram, me ayudó a que Lua regresara a su cama. Entonces, además, eso meó pataos. Elisa está padrísima también, échenle un ojo aquí y va a estar también en el cierre. Va a estar dando una plática en el cierre. Entonces, con los mil pesos tienen todas las clases que les dije, tienen una plática, un taller y un lugar en el evento de cierre. Y en ese evento vamos a estar haciendo sorteos de muchas marcas que también están aportando, como, bueno, después van a aparecer, no quiero decir ninguna para no decir todas, pero van a haber rebosos de cojines de lactancia, collares de ámbar, van a haber comidas que nos van a entregar algunos restaurantes. Entonces, sí se van a hacer muchos sorteos y participan todas las que se inscriben de ese sorteo. Ahí también tienen la posibilidad de adquirir el pañuelo o... ¡Ay, vean estas! Ahí está. Que me encanta, Wadi, porque aparte todo es con un detalle, con un amor. Mira lo que dice aquí. Me fascina. Esta bolsa hace que juntos... Que juntemos poderes. Que juntemos poderes. Exactamente. Y esto también nos lo donó Mapana, que es la que ilustra. Entonces, la verdad que todo el mundo está súper puesto en... También hay que dejar la cuenta acá. Sí, de Mapana. Que, ah, también hay una ilustración que me preguntaron mucho que Wadi me regaló, de Lua. Preciosa. Aquí les voy a dejar una foto para que vean cuál es. Bueno, las hiciste con él. Sí, las hiciste. O sea, para un regalo o así está increíble. Fuimos diseñándolo juntos. Luego, la segunda opción, para la gente que no vive aquí. Exactamente, para gente que no vive aquí o gente que quizás igualmente le queda lejos de venir a la madre y demás, tienen la opción de, por 200 pesos, un lugar en el cierre. Entonces, es eso para la plática de Elisa, para tu plática, para escuchar, para los sorteos, como participar de todo eso. Y después hay otra opción que es la compra de los pañuelos y las bolsas. Bueno, que también va a haber un stand en el Bienfes con esto. Entonces, ahí también se van a vender los pañuelos y las bolsas. Y con eso también es un pequeño aporte del que cada uno puede hacer. O sea, creo que el paquete es juntos o el pañuelo por separado. Entonces, para opciones. O sea, realmente... Ahora, muy importante. No es nada difícil que lo puedan hacer. Aquí les vamos a dejar la página. Explícanos, una vez que entramos a la página... Van a entrar a la página, se hace el pago y luego se le empiezan a abrir ventanas en donde te inscribes. Quiero ir a esta clase, esta clase y esta clase. Y luego que te inscribes a la clase, quiero ir a esta plática. Luego a este taller... O sea, te va llevando la página. Está súper fácil, no se van a hacer bolas. No. Háganlo, está padrísimo. Para mí festejar Soy Mamá con... Soy Mamamá yo es realmente el por qué yo hice Soy Mamá, ¿no? Mientras más pueda impactar yo en la gente, mientras a más mujeres pueda llegar, a más hombres pueda llegar, para mí es la ganancia. Yo no hice Soy Mamá por ninguna otra razón. También estamos muy contentas porque vamos a tener nuestro primer taller juntas en el Bienfest. Estamos nerviosas, está padre. Y está quedando muy bonita. Sí, les voy a pasar después ya la info del Bienfest y todo. Pero bueno, va a estar increíble. Y ahí también va a haber un stand donde van a poder adquirir y hacer su donación, su aportación a Soy Mamá Mayo. Entonces, bueno, ojalá ahí se sumen con nosotras a este proyecto que realmente va a marcar y va a cambiar la vida de muchas mujeres porque el parto que tenemos impacta para siempre en nuestras vidas. Sí. O sea, y en la de nuestros hijos. Entonces, todas las mujeres se merecen tener un parto digno, un parto amoroso, un parto sano. Respetado. Un parto respetado. Entonces, bueno, cualquier duda, ya saben que voy a hacer preguntas y respuestas en el Instagram de Alma Madre o con Wadi también se pueden acercar. Los teléfonos de Alma Madre también los vamos a dejar por acá. Y, bueno, Soy Mamá Mayo. Una cosita más quería decirlo de los pañuelos lilas. Ay, qué padre, sí. Con esto queremos iniciar también, hoy es el proyecto Mayo, pero que los pañuelos lilas realmente sean en base al parto respetado. Entonces, promover el pañuelo lila como, el paliacate lila como la lucha por el parto respetado. Entonces, vamos a estar, hoy es Mamá Mayo y esperamos que sean muchísimos más proyectos en adelante. Que viene derivado de la no violencia, ¿no? Exactamente. O sea, viene derivado del pañuelo morado, o sea, sí estamos con estos activismos, que es la no violencia. Entonces, bueno, la no violencia obstétrica también y el parto respetado. Importante. Para todas las que estamos aquí, en pos del parto respetado, los pañuelos lilas. Gracias. Gracias. Bye.